Radio Nómada Podcast emitiendo desde Berlín Para todos aquellos nómadas de la tribu del mundo que desean ser escuchados Cultura, arte, música y experiencia urbana Anduve, anduve por largos caminos Encontré afortunados, Roma ¡Ay, Roma! ¿De dónde venís con las tiendas y los niños hambrientos? ¡Ay, Roma! ¡Ay, muchachos! También yo tenía una gran familia Fue asesinada por la Legión Negra Hombres y mujeres fueron descuartizados Entre ellos también niños pequeños ¡Ay, Roma! ¡Ay, muchachos! ¡Abre, Dios! Las negras puertas que pueda ver dónde está mi gente Volveré a recorrer los caminos Y caminaré con afortunados calos ¡Ay, Roma! ¡Ay, muchachos! ¡Arriba, gitanos! ¡Ahora es el momento! ¡Venid conmigo, los Roma del mundo! La cara morena y los ojos oscuros me gustan tanto como las uvas negras ¡Ay, Roma! ¡Ay, muchachos! ¡Ay, Roma! ¡Ay, muchachos! ¡Ay, Roma! ¡Ay, muchachos! ¡Ay, muchachos! ¡Ay, muchachos! ¡Ay, muchachos! Y hoy... ¡Ay, muchachos! ¡Y hoy... ¡Musik en H blele ¡Ay, chavales! Y hoy, Romalén, y hoy, Chabalén. Y hoy, Romalén. Y hoy, Romalén, y hoy, Romalén, y hoy, Romalén. Y hoy, Chabalén. Y hoy, Romalén. Y hoy, Chabalén. Y hoy, Romalén. Chabalén. Y hoy, Chabalén. Y hoy, Romalén. 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 Manuse. Karalén. Y hoy, Romalén. Y hoy, Romalén. Y hoy, Romalén. En el siglo XV el pueblo gitano continúa su migración y desde el Asia Menor se dispersa por toda Europa en sus conocidas caravanas. Lo cierto es que fue una migración masiva y rápida, y su aceptación fue desigual. Es entonces cuando en los documentos de la época se habla de un pueblo cuyas gentes son vistas como nómadas, peregrinos, sagracenos, magos, egipcios, etc., admirados en principio por su aspecto y extraños hábitos. En 1416 se informa de la presencia de gitanos en Rumanía, en Bohemia, República Checa, y Lindau, Alemania. Entre 1418 y 1419 ya circulaban por la actual Federación Helvética. Entraron en Francia en 1419 y el 12 de agosto circuló por la Provenza. En enero de 1420 estaban en Bruselas y el norte de Francia. En 1421 llegaron a Brujas. El 18 de julio de ese mismo año un grupo llegó a Bolonia para solicitar al Papa un sobreconducto como peregrinos cristianos. En España se informa de su presencia por primera vez en 1415 y el 8 de mayo de 1425 se les localiza en Zaragoza. En el 2017 el compositor musical Chesco González graba su tercer álbum, Atzigani, en honor al pueblo gitano. Fue grabado en Berlín en el mes de mayo del mismo año y en él habla de la diáspora de los Sinti y Roma a través de la música. El primer tema del álbum se titula Caravana del Este. La la la... Voy camino de Alcaicería Las estrellas del sur me guían No hay banderas ni fronteras Que ponga freno a mis penas Mis pasos van sobre el viento Oh, la noche siempre recuerdo Del mundo al que yo pertenezco Y es por culpa de ese veneno Que ya no podré volverme Al lugar donde yo vengo Y es por culpa de ese veneno Que ya no podré volverme Al lugar de donde vengo No, 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 no La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Gracias por ver el video. 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 La Gran Redada. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Los gitanos están despertando, cada vez hay más asociaciones y grupos por todo el mundo que reivindican el reconocimiento de este pueblo, que tanto ha aportado nuestra sociedad. Arte, música, baile, leyendas, alegría, tendamos un puente entre nuestras culturas, cantemos juntos una canción de amor, démonos la mano como hermanos y hermanas, primos y primas. Yo soy gitano. Arte, música, baile, leyendas, alegría, tendamos un puente entre nuestras culturas, ¡Ay, me retiro! De mi cuarto yo me aparto ¡Ay, qué dolor yo me retiro! ¡Ay, del sarmiento me arrepiento! ¡Ay, del sarmiento me arrepiento! Soy gitano y vengo a tu casamiento Para partirme la camisa, la camisita que tengo Yo soy gitano y vengo a tu casamiento Me parto la camisita, la camisita que tengo De mi me gusta saborea La hermana del pampera Un cante por soledad Y una voz quebra y serena Y una guitarra en tus ojos Y hay reíto en una cantera Soy gitano Y vengo a tu pasamiento A partir de la camisa La camisina que tengo Soy gitano Y vengo a tu pasamiento A mí me gustó esa bolea Que me mueva la hermana buena Un cante por soledad Y una voz quebra y serena Y una guitarra en tus ojos Y hay reíto en una cantera Soy gitano Y vengo a tu pasamiento A partir de la camisa La camisina que tengo Soy gitano Y vengo a tu pasamiento A partir de la camisa Que es la única que tengo Radio Nómada Podcast emitiendo desde Berlín Para todos aquellos Nómadas De la tribu del mundo Que desean ser escuchados Cultura Arte Música Y experiencia urbana Música Abacateiro Agastaremos Teu ato Nós también Vamos Do mar Como Padre Unión